La Biblia y el protestantismo están entrelazados en una historia común. Se podría decir que la historia del cristianismo es, en cierto sentido, la historia de la interpretación de la Biblia. Sólo la Escritura, o sólo por las Escrituras, ha sido el grito de batalla de la Reforma Protestante. Sólo la Escritura elevó el papel de la Escritura a la única fuente estándar y normativa para la teología. Además, sólo la Escritura fue un instrumento para criticar las estructuras de poder eclesiástico y las tradiciones eclesiásticas de larga data. Devolvió la Biblia a las manos de la gente común. Lo puso en las manos del pueblo. Y como tal, sólo la Escritura es el principio crítico de gobierno que dirige la vida de la Iglesia. Denota la convicción de que la Biblia, y sólo la Biblia, es el único criterio para la fe y la vida cristiana. Lo que creemos en asunto de fe es verdad si sólo nuestras creencias corresponden al testimonio de toda la Escritura. O sea, tota Escritura, como dicen. O sólo la Escritura. Y este precepto implica la unidad de la Escritura y la premisa de que la Biblia es lo suficientemente clara en lo que dice. Por lo tanto, sólo la Escritura es más que un eslogan de la Reforma. Porque sin la Biblia, la Reforma no hubiera podido lograr lo que hizo. Sóla Escritura también implica una serie de principios importantes para la interpretación de las Escrituras que están entrelazados con los principios de la sola Escritura, de solamente el mensaje de la Biblia. Bueno, hoy veremos más acerca de estos principios de interpretación. Ve por tu Biblia y regresaré en un momento. Lecciones de Vida Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática El versículo central con que comenzaremos está en Hebreos 4.12 y dice Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de los filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La afirmación protestante, sólo la Escritura, elevó la Escritura a la condición de ser la única fuente estándar y decisiva para la teología. Y en contraste con la teología católica romana, que ponía el énfasis en las Escrituras más la tradición, la fe protestante destacaba la palabra clave sola, es decir, la Escritura sola es la autoridad final cuando están en discusión cuestiones de fe y doctrina. Y fue la Biblia la que le dio el impulso decisivo y autoridad a la Reforma protestante y su revuelta contra Roma y los errores que había estado enseñando durante siglos. Y ante una interpretación alegórica de la Escritura, donde se leían muchos significados diferentes en el texto bíblico, los reformadores protestantes pusieron énfasis en la importancia de una interpretación histórico-gramatical de la Biblia, que tomaba en serio la gramática y el significado literal del texto bíblico. Hoy analizaremos sola Escritura con mayor detalle y aprenderemos que sola Escritura implica algunos principios fundamentales de interpretación bíblica que son indispensables para la comprensión adecuada de la palabra de Dios. Como protestantes, debemos mantener a la Biblia como la autoridad doctrinal definitiva. Desde su comienzo, los adventistas del séptimo día se han considerado el pueblo del libro, es decir, cristianos que creen en la Biblia, y al afirmar el principio bíblico de sola Escritura, solo por las Escrituras, reconocemos la autoridad únicamente de la Biblia. La Escritura sola es la norma dominante de nuestra teología y la máxima autoridad para la vida y doctrina. Otras fuentes como la experiencia religiosa, la razón humana, la tradición, están y deben estar subordinadas a la Biblia. De hecho, el principio de sola Escritura tenía la intención de salvaguardar la autoridad de las Escrituras para que no dependieran de la Iglesia y su interpretación, y descartó la posibilidad de que los principios de su interpretación provinieran de otra fuente fuera de la Biblia. León 1 Corintios capítulo 4, versículos 1 al 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os embanezcáis unos contra otros. Sea que San Pablo dice que debemos pensar más, no debemos pensar más de lo que está escrito. ¿Y por qué este punto es tan crucial para nuestra fe? No ir más allá de lo que está escrito, no incluye las nociones que nos dan otros campos de estudios, como la arqueología bíblica o la historia. El punto es agregarle o quitarle cosas a la palabra de Dios, o darle nuestra interpretación privada. Bueno, otros campos pueden arrojar luz sobre algunos aspectos bíblicos y el transformo de los pasajes de las Escrituras. Y por lo tanto, pueden ayudarnos a comprender mejor el texto bíblico. Tampoco excluye la ayuda de otros recursos en la tarea de interpretación, como léxicos, diccionarios, concordancias y otros libros y comentarios. Sin embargo, en la interpretación de la Biblia, el texto de las Escrituras tiene prioridad sobre todos los demás aspectos, sobre las ciencias, sobre ayudas secundarias, sobre todo. Los otros puntos de vista tienen que ser evaluados cuidadosamente desde el punto de vista de la Escritura como un todo. Lo que afirmamos positivamente cuando practicamos el principio de sola Escritura es que si surgiera un conflicto en la interpretación de nuestra fe, solo la Escritura tiene la autoridad de trascender y juzgar cualquier otra fuente o tradición de la Iglesia. No debemos ir más allá ni en contra de lo que está escrito en la Biblia, porque el verdadero cristianismo y la predicación, la predicación convincente del Evangelio dependen del compromiso firme con la autoridad de las Escrituras. Solo las Escrituras son el verdadero Señor y Maestro de todos los escritos y doctrinas de la Tierra, dijo Martín Lutero. Y así lo consideraron los cristianos de sus comienzos. Veamos, en Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, la Biblia misma afirma que toda Escritura es inspirada por Dios y que ninguna profecía de la Escritura se produjo por la propia interpretación del profeta y que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si Dios es el autor final de la Biblia, podemos asumir que hay unidad y armonía fundamentales entre las diversas partes de la Escritura con respecto a los temas claves que enseña. Mira lo que dice el apóstol en Tito capítulo 1, versículo 9. Nos dice así. Segundo de Timoteo 1, versículo 13. Pregunto, ¿por qué es importante la unidad de la Biblia para nuestra creencia? Solo sobre la base de su unidad interna, una unidad que se deriva de la inspiración divina, la Escritura puede funcionar como su propio intérprete. Si la Escritura no tuviera una unidad global en sus enseñanzas, no podríamos alcanzar la armonía en la doctrina en ningún tema. Sin la unidad de la Biblia, mejor dicho, sin esa unidad que hay en toda la Biblia, la Iglesia tampoco tendría los medios para distinguir la verdad del error y repudiar la herejía. No tendría fundamento para aplicar medidas disciplinarias o corregir desviaciones de la verdad de Dios. Las Escrituras perderían su poder de convicción, su poder de liberación. Sin embargo, Jesús y los escritores bíblicos dan por sentado la unidad de la Escritura basándose en su origen divino. Podemos ver esto en la práctica común de citar libros del Antiguo Testamento, asignándoles igual y armonioso peso. Los escritores de la Biblia consideraron que la Escritura es un todo inseparable y coherente en que los temas principales se desarrollan en mayor profundidad. No hay discordia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no contiene un nuevo Evangelio o una nueva religión, o algo más fácil de llevar y que tal vez el Antiguo era más autoritativo. El Antiguo Testamento se desarrolla en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se basa en el Antiguo Testamento. Los dos testamentos tienen una relación recíproca en la que arrojan luz uno sobre el otro. La unidad de la Escritura también implica que toda la Escritura, o sea, toda Escritura, como se dice en latín, debe tenerse en cuenta cuando estudiamos un tema bíblico, en lugar de construir nuestra enseñanza solo en declaraciones aisladas. Por eso pregunto, ¿qué debemos hacer cuando encontramos en la Biblia textos o ideas que parecen contradictorias entre sí? ¿Cómo podemos trabajar para resolverlos? Ir a la Palabra. Toda apelación a interpretar las Escrituras por sí solas tiene poco sentido si el texto de la Biblia no tiene un significado claro. Jesús fue muy puntual en esto. Yo leeré varios versículos en San Mateo, leeré en San Marcos, y aquí están, San Mateo capítulo 21, luego capítulo 12, 19, 22, etc. Nos dice así. ¿Nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaron el día de reposo y son sin culpa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pero respecto a los muertos, a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, es muy claro lo que Jesús dice. Lo lleva siempre a las Escrituras, porque el testimonio bíblico es inequívoco. La Biblia es suficientemente clara en lo que enseña. La Biblia es tan clara que puede ser entendida tanto por niños como por los adultos. Recuerdo haber leído la Biblia completa a los cinco años de edad. Claro, en los cinco años estaba en segundo grado de escuela, algo fuera de serie, pero qué lindo la lectura de la Biblia. Todos los días, en un año la completé. Especialmente ver sus enseñanzas básicas. Y sin embargo, hay un sinfín de oportunidades para que nuestro conocimiento y comprensión se profundicen. No necesitamos que ningún magisterio eclesiástico nos proporcione el significado. Por el contrario, sus enseñanzas básicas pueden ser entendidas por todos los creyentes de todas las edades. La Biblia asume el sacerdocio de todos los creyentes en lugar de restringir su interpretación a unos pocos elegidos, como el sacerdocio clerical. Por lo tanto, en la Biblia se nos estimula a estudiar las Escrituras por nosotros mismos, porque estamos capacitados para entender el mensaje de Dios para nosotros. Se ha enseñado acertadamente que el principio coherente de los escritores de la Biblia muestra que las Escrituras deben tomarse en un sentido literal, a menos que se pretenda una figura clara y obvia. No hay que quitarle la cáscara al sentido literal para llegar al núcleo de un significado místico, oculto y alegórico, que solo los iniciados pueden descubrir. No. Esto está claramente expuesto en un manual de teología adventista. ¿Sabes que por el contrario? La claridad de la Biblia le pertenece al lenguaje, en el sentido de las palabras de las Escrituras, que son tan claras que no hay que estar imaginando qué dirá. La Biblia se interpreta a sí misma, porque los escritores bíblicos tienen para comunicar una verdad definida en vez de significados subjetivos, incontrolados y múltiples del texto bíblico. Nada de eso, por supuesto, significa que a veces nos encontramos textos e ideas que no comprendemos o no entendemos completamente. Al fin y al cabo, esta es la palabra de Dios. Y no somos más que seres humanos caídos. Sin embargo, la palabra de Dios es suficientemente clara en lo que realmente necesitamos saber y comprender, especialmente en relación con el tema de la salvación. Y cuando habla de temas proféticos o símbolos, la misma Biblia nos presenta esos símbolos para interpretarlos. Y aquí el principio fundamental al estudiar la palabra de Dios. La Escritura interpreta a la Escritura, o sea, se interpreta a sí misma. Hoy hay algunos que afirman que el Nuevo Testamento es más autoritario que el Antiguo Testamento. Afirman que el Antiguo Testamento enseña ira y venganza y una salvación que se basa en nuestras obras, mientras el Nuevo, allí encontramos el amor, la misericordia, el perdón y la gracia. Y que por lo tanto, dicen, no hay unidad de pensamiento. Y dicen que por lo tanto, el Nuevo Testamento, especialmente las palabras de Jesús, se colocan por encima de las palabras del Antiguo Testamento. Yo pregunto, ¿cómo responderías tú a tal posición? ¿Dónde ves problemas con este enfoque? ¿Qué implicaciones tiene este punto de vista para la autoridad de la Biblia? Solo porque en las Escrituras hay una unidad subyacente es que la Biblia puede funcionar como su propio intérprete. Porque sin esa unidad, la Escritura no podría ser la luz que revela su propio significado, donde una porción de la Escritura interpreta otras porciones, y así se convierte en la clave para comprender los pasajes relacionados. San Lucas 24, 27 en adelante. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y les dijo, Estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Maravilloso, la belleza de dejar que las Escrituras se interpreten en las Escrituras es que arroja más luz sobre su propio significado. Y al hacerlo no unimos varios pasajes indiscriminadamente para probar nuestra opinión, no. No, sino que tomamos en consideración el contexto de cada pasaje cuidadosamente, dejamos que la Biblia se explique a sí misma y recibimos la luz del cielo. Además del contexto inmediato, antes y después del pasaje, bajo investigación, debemos tener en cuenta el contexto del libro en el que se encuentra el pasaje. Además, dado que según Pablo en las Escrituras, todo lo que fue escrito en el pasado para nuestra enseñanza fue escrito, debemos estudiar todo lo que las Escrituras dicen sobre un tema dado. Miguel L. Huy dice esto en el libro de Educación, página 190. Dice, la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debería aprender a considerar la Biblia como un todo y ver la relación que existe entre sus partes. Debería adquirir el conocimiento de su gran tema central, del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Suficientemente claro, demasiado claro para no entenderlo, ¿verdad? Y cuando comparamos las Escrituras con las Escrituras, es importante que estudiemos la Biblia en profundidad. Debe ser posible, deberíamos hacerlo en sus idiomas originales. Yo sé que es un poco difícil, pero bueno, algunos van a esos idiomas originales y a menos que haya una traducción bíblica bien adecuada y fiel al original, al significado original hebreo y griego, entonces eso nos da a nosotros más solidez en el estudio para comprender mejor el significado. Y aunque el conocimiento de los idiomas originales no es necesario para entender bien la Biblia, ciertamente ayuda cuando es posible. Porque algunas palabras tienen más de un significado o sinónimos. De lo contrario, el estudio fiel y la oración al estudiar la palabra, con actitud de humildad y sumisión, darán un fruto, el fruto esperado. Piensa, por ejemplo, en una doctrina cualquiera, como el estado de los muertos, para la cual el enfocarse en unos pocos pasajes podría conducir al error que se ignoran en otros pasajes, si se ignoran otros pasajes. ¿Qué nos dice esto acerca de cuán importante es reunir y leer todo lo que la Biblia dice sobre un tema para entender mejor lo que las enseñanzas de la Biblia nos exponen? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Cuán importante es que el evangelismo y la campaña del evangelismo no sea solamente abrir un versículo, cerrar la Biblia y el resto contar historias, sino empapar a la gente de todo lo que Dios dice en cuanto a ese tema que se está estudiando. Porque si hablamos lo nuestro, estamos hablando algo muy superficial. Debemos empapar al oyente, al auditorio, con el mensaje que Dios dice en su palabra. Consideremos ahora el principio de sola escritura y cómo fue utilizado por la profetiza del pueblo de Dios en el tiempo final. Leeremos nuevamente el versículo del comienzo de Isaías, capítulo 8, versículo 20, que dice, ¿Por qué siempre es importante volverse a la ley y al testimonio bíblicos como las normas de nuestra enseñanza y doctrina? Siempre van juntos. ¿Y qué significado tienen sobre el ministerio de los profetas, que no llegaron a ser parte del canon bíblico? ¿Sabes que cuando hablamos de sola escritura o solo la escritura, los adventistas del séptimo día nos enfrentamos inevitablemente con la pregunta de qué hacer con Helena de Juárez, quien también fue inspirada por Dios y sirvió como mensajera de Dios para el pueblo remanente? ¿Cuál es la relación de sus escritos con las escrituras? Incluso una lectura superficial de los escritos de Helena de Juárez muestra claramente que para ella la Biblia fue fundamental y central en todo su pensamiento y teología. De hecho, ella afirmó repetidamente que la Biblia es la máxima autoridad y la norma definitiva y el estándar para toda doctrina y fe y práctica. Y además ella claramente apoyó y sostuvo el gran principio protestante de sola escritura. Y desde el punto de vista de Helena de Juárez, sus escritos en comparación con las escrituras eran, como ella dice, una luz menor para guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor. Sus escritos nunca son un atajo o un reemplazo de ningún estudio bíblico serio. De hecho, ella comenta. Ella lo dice en segunda, en el tomo 2 de Testimonios para la Iglesia, página 605. No estáis familiarizados con las escrituras. Si hubiese hecho de la palabra de Dios vuestro estudio, con el deseo de alcanzar el estándar bíblico y la perfección cristiana, no hubierais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado familiarizaros con el libro inspirado de Dios que él ha tratado de contactaros mediante testimonios simples y directos. Allí está. Mucho de lo que ella escribió se debió a que, como iglesia, dejamos de lado el estudio de la palabra de Dios. Y hoy, tristemente, no estudiamos ni lo que ella escribió ni tampoco la palabra. Tal vez estoy exagerando. Tal vez no. Y como tal, como ella lo expresa, sus escritos deben ser apreciados. Porque comparten el mismo tipo de inspiración que tenían los escritores bíblicos. Pero tienen una función diferente a los de la Biblia. Sus escritos no son una adición a la Escritura, sino que están sujetos a la Sagrada Escritura. Porque ella nunca tuvo la intención de que sus escritos ocuparan el lugar de las Escrituras. En cambio, elevó la Biblia como el único estándar para la fe y la práctica. Piensa en el increíble don que nos ha sido dado a través del ministerio de Elena de White. ¿Cuán agradecidos deberíamos estar? ¿Y cómo podemos aprender a apreciar mejor la increíble luz que proviene de ella y a la vez mantener la supremacía de las Escrituras? No necesitamos sacerdotes o el magisterio de enseñanza de la Iglesia u otras autoridades para interpretar las Escrituras. Hay un sacerdocio de todos los creyentes. Sin embargo, hay sabiduría en el conocimiento colectivo de aquellos que también estudian la Biblia. Dios también guía a mis compañeros creyentes. Y una nueva luz resistirá la prueba de la investigación más cercana por aquellos que también aprecian el mensaje de la Biblia. Quiero leerte lo que dice la sierva del Señor en los eventos de los últimos días. Página 90 y 91. No le da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo. Que nadie se sienta seguro de sí mismo como si Dios le hubiera dado una luz especial sobre sus hermanos. Uno acepta alguna idea nueva y original que no parece entrar en conflicto con la verdad. Él se detiene hasta que le parece que está vestido de belleza e importancia porque Satanás tiene el poder de dar esta falsa apariencia. Por fin se convierte en el tema que todo lo absorbe, el gran punto en torno al cual todo se centra y la verdad se desarraiga del corazón. Te advierto que tengas cuidado con estos problemas secundarios cuya tendencia es desviar la mente de la verdad. El error nunca es inofensivo, nunca santifica, pero siempre trae confusión y disensión. Cuidado, tremenda advertencia. Por eso pregunto, ¿de qué manera estás en peligro de hacer algo de nueva luz? ¿Hacerlo tan absorbente que vaya a crear confusión y provoque disensión? ¿Por qué hay sabiduría al consultar con otros? ¿Qué peligro hay en aceptar una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo de Cristo? Y hay otra cita más que quiero leerte. Muy importante, está en el libro de Educación, páginas 188 y 189. Debería enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudeñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Solo se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del Espíritu que dio la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento debemos vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Y con el mismo afán y la misma persistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, deberíamos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. Estas citas para mí son claves, inspiradoras, arrojan luz a la forma como la misma Biblia dice que debe ser interpretada. Y como adventistas no estamos solos al considerar la Biblia como nuestra autoridad final. Otras iglesias también lo hacen. Pero ¿cómo explicamos entonces las doctrinas contradictorias que otros cristianos dicen encontrar también en la Biblia? La Biblia y solo la Biblia. Dios nos ayude a colocar nuestros pies sobre ese terreno sólido. Hay poder en el mensaje de Dios y su palabra. Nunca nos va a llevar a una doctrina que esté ya en contradicción con lo que ya ha estado establecido. Por eso cuidado con la nueva luz o movimientos independientes que se levantan, predicando nueva luz o tal vez condenando al cuerpo de Cristo por sus defectos. Con todos sus defectos, al igual que lo fue Israel en su tiempo, es el pueblo de Dios. Y hay sanidad en el médico divino. Y cuando nos unimos a la palabra, nos estamos uniendo a Dios. Y eso nos lleva a unirnos unos a otros. En cambio, estos movimientos lo que hacen es no ir a predicar el Evangelio a todo el mundo, sino simplemente ir a sacar gente del cuerpo de Cristo para decirles tenemos nueva luz. Dios nos ayude a ser cautos y al mismo tiempo probar todo por la palabra de Dios. Y aun cuando estén en lo correcto, el hecho de sacarlos del cuerpo de Cristo o condenarlos como a Babilonia, eso indica que están trabajando para otra fuente y no para la fuente que inspiró la palabra de Dios. Acompáñame en oración. Padre Celestial, gracias por darnos tu palabra. Queremos que ella sea nuestra única regla de fe y práctica, que nos traiga armonía entre unos y otros y al mismo tiempo armonía contigo, unidad contigo, con tu pueblo, y que podamos cumplir con nuestra misión de llevar a otros este bendito mensaje a la vida eterna, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras todo el tiempo que tenemos por hoy, ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Y transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones al invitar a otros. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!